El secretario de turismo Enrique de la Madrid sostuvo que ante las dificultades globales el turismo brinda certezas porque se ha convertido en una de las actividades económicas más sólidas del país al representar el 8.7% del PIB y registrar un crecimiento anual del 3.9%. Aseveró que México es un gran país con historia, cultura, gastronomía y con gente que hace frente a las adversidades, por ello es indispensable que los mexicanos sean más unidos, incluyentes y solidarios. Al inaugurar el hotel Dream Playa Mujeres en el municipio de Isla Mujeres, el titular de la Secretaría de Turismo señaló que uno de los principales retos del turismo es contribuir al mejoramiento de las comunidades localizadas alrededor de los desarrollos turísticos. En ese sentido agradeció la confianza del Grupo Germes, que se ha depositado en Playa Mujeres con la construcción de un segundo hotel en la zona. Ambos desarrollos generarán más de mil empleos permanentes. Asimismo, reiteró que este es el mejor momento para crear e impulsar cadenas de suministro locales y trabajar para que el sector ofrezca los mejores salarios del país.